Expo Peumo dos mil dieciocho, la fiesta de la palta. Diecisiete, dieciocho y diecinueve de agosto, plaza de armas de Peumo. Peumo, tierra rodeada entre paltos, naranjos y limoneros, protegida por una imponente cruz de hierro. Diez años de historia posicionan a Expo Peumo como la fiesta más importante de la región. Con su copa, símbolo de las mejores cepas que se cultivan en esta zona, desarrollada para expresar el potencial del vino, los aromas y sabores más complejos. La copa Expo Peumo dos mil dieciocho es diseñada en finos cristales, logrando así menos distracciones en el disfrute del vino. Su borde suave hará que el vino fluya con naturalidad. Su tallo permite sostener la copa sin calentar el vino con las manos, además de permitirnos oxigenarlo al momento de girar. Cada nuevo año, el sello Expo Peumo queda grabado con finas terminaciones en cada copa, simbolizando cada una de las tradiciones de nuestra tierra. Brindemos junto a nuestra copa, degustando al máximo cada uno de los vinos que serán parte de esta hermosa fiesta. Salud por Expo Peumo dos mil dieciocho. Salud por Expo Pe�도 A esta hora revisamos los grandes que están haciendo posible la transmisión en vivo y en directo desde acá, desde la Expo PEMO 2018, en esta décima versión, la fiesta de La Palta damos las gracias a José Chávez Pérez concejal, comprometido con las grandes obras de PEMO, la rica torta para su cumpleaños, matrimonios bautizos, onomásticos las tiene Delicias Jiménez también atiende banquetería búsquenos en facebook.com como Delicias Jiménez o llámela al más y cosen nueve cuatrocientos diecisiete ochenta y siete ocho diecisiete más y cosen nueve cuatro diecisiete ochenta y siete ocho diecisiete Delicias Jiménez presente en la Expo 2018 en la Escabra hay un concejal que está siempre contigo así es contigo en el folclor contigo en el rodeo contigo en nuestro baile nacional contigo en lo social y contigo en el diario vivir de los cabrinos Juan Pablo Flores concejal siempre contigo también apoyando la transmisión en vivo y en directo de la Expo Peumo 2018 en esta décima versión de la Fiesta de la Palta bueno Pablo Lina Borgué usted se va a presentar qué grupo es que va a presentar en este momento acá en el escenario ¿cómo le va? hola buenas tardes bueno ya está mira ya está les presentamos ahora en un reto más al taller entre Viña y Naranjo como de acá de la Comuna de Peumo estamos ubicados en el sector de Rosario tenemos niños desde los cuatro años hasta adultos desde hasta los cincuenta más o menos hoy nos vamos a presentar con destreza de varones de damas una cueca de exhibición una huaracha de niños que son los pequeñitos tengo de cuatro a once en ese grupo tengo después una cueca campesina después vendríamos con una huaracha con los jóvenes una destreza de damas que son ahí es donde yo me saco el sombrero porque son mis señoras dueñas de casa trabajadoras temporeras y terminamos con un vals campesino también vuelta con los jóvenes y terminamos ya con la despedida al público y ya con ojalá con los aplausos y más que nada rescatar tradiciones raíces mostrar nuestro campo mostrar enseñar también a los niños a bailar oiga cuénteme y cuánto tiempo llegan ustedes cultivando nuestras tradiciones folclóricas nosotros somos uno de los talleres más nuevitos empezamos el año pasado en 25 de octubre llevamos ahora agosto prácticamente ocho meses de baile un ñeque pero enorme hasta que llegamos acá cómo se ha aportado a la municipalidad con el apoyo para que ustedes puedan desarrollar estos talentos de nuestra cultura bueno nosotros a la municipalidad lo que le pedimos es la vitrina que nos den los espacios para mostrarnos como taller nos presentamos la primera expo sopa y caldo salga en la comuna nuestra segunda presentación fue en la carmelada fue como le canta y le baila a la carmelita y ahora nos venimos acá a la expo tuvimos una presentación hace un tiempo atrás en Doñigüe la comuna de Doñigüe al lado y hemos tenido pocas presentaciones pero mucho ensayo mucho mucho ensayo ya está porque les vaya bien ya parece que van a subir al escenario y bueno cualquier cosita nos ubica ahí en TV Chileno cierto o se agrega con nosotros para poder ir difundiendo lo que ustedes están haciendo muchas gracias a ustedes si bien ahí está este contacto ya con la pre de lo que va a ser la presentación folclórica en el escenario para todas las domitas solteras una cueca de carnitos calupe un buen consejo para todas las chiquillas tú no eres la primera que solteras embarazas no tengas miedo serás mamá que solteras embarazas no tengas miedo serás mamá no apresures no te vayas de la casa no tengas miedo serás mamá tú no eres la primera no tengas miedo serás mamá si la gente critica mi niña no le hagas caso ahora debes cuidarte de tu embarazo serás mamá si la gente critica no le hagas caso serás mamá ay de tu embarazo si mi niña no te lamentes busca apoyo en tus padres no en cierta gente serás mamá por si a ti se te olvida mi niña llevas la vida para mi joyita con todo mi amor como decir que te amo pequeña mía como decir que te extraño mujer mi amiga como decir que te extraño mujer mi amiga si estás dentro de mi mente pequeña mía si estás en todos mis sueños mujer mi amiga como decir que te amo mujer mi amiga no olvido tus sonrisas tan tierna y pura no olvido tus caricias ni esa ternura ni esa ternura no olvido tus sonrisas tan tierna y pura ni esa ternura y si, si mi niña hermosa recuerdos del pasado que hoy me destroza te llevaremos siempre aquí en mi mente chau no olvido tus Y tú que estás escuchando, quiero palmas, palmas, palmas A los cuatro vientos, reja, que nace en el viento, reja Para todos los pequeños compadres No lo pude evitar Me perdí en tu sonrisa al verte bailar No lo pude controlar Quisiera volver a verte solo una vez más Me perdí en tu sonrisa al verte bailar Si te veo de nuevo voy a decirte que moría por verte y por oírte Si te veo de nuevo voy a decirte, voy a decirte Y por oírte ahí sí, yo me desvelo Por robarte un besito bajo el sombrero Aún guardo tu recuerdo y tu pañuelo Ese es un viejo solo sabe bailar el caballito de metal Y dice así Así El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón Qué linda es mi tierra, no me canso de exclamar Como si fuera mujer, como si fuera mujer La quisiera enamorar El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón Se acerca el inspector anunciando otra estación Revisando los boletos revisando los boletos Revisando los boletos ya llegamos que emoción Se acerca el inspector anunciando otra estación Revisando los boletos ya llegamos que emoción El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón El ven su chiquichiquichá me alegra en ti de corazón Y aquí nos traemos un jazmín, un silabete y un pensamiento, pues... ¡Esta! 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 Caramba, en los jardines de mi alma sí hay allá Cariños se han quedado florecidas Cariños se han quedado florecidas Caramba, una rosa con tu nombre sí hay allá Cariños, tu mirada en clavelina Cariños, en los jardines de mi alma Juntas bien con tu risa y tu recuerdo sí hay allá Flores de noche y día en pensamiento Un jazmín con tu risa y tu recuerdo En pensamiento hay sí clave de penas sí hay allá Caricias y promesas en azucenas Se han quedado las flores por tus amores sí hay allá Cariños se han quedado las flores por tus amores sí hay allá en la denen de sus amores sí hay allá Cariños, el sol y el sol y el sol y el sol la Cariños se han quedado las flores por tus amores sí hay allá Cuando mueves la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta baracha, la guaracha del fai fai Cuando mueves la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta baracha, la guaracha del fai fai Por eso es que me gusta la baracha, la guaracha del fai fai Por eso es que me gusta la baracha, la guaracha del fai fai Cuando mueves la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta baracha, la guaracha del fai fai Cuando mueves la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta baracha, la guaracha del fai fai Por eso es que me gusta la guaracha, la guaracha del fai fai Por eso es que me gusta la baracha, la guaracha del fai fai Me gusta mucho el 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 fai 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 ¡Gracias! 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 Y dime ahora qué más te puedo dar. Si me quieres, ¿por qué me martirizas al extremo de hacerme soñosar? Si me quieres, ¿por qué me martirizas al extremo de hacerme soñosar? Hoy me amas, mañana me abandonas. No es así como yo te quiero amar, no es así como yo te quiero amar. Será imposible que me digas que no sufres al contemplar la luz de tu mirar. Al verte así, tan palinada y helada, vivo intranquilo y con deseos de llorar. Vivo intranquilo y con deseos de llorar. Se acabó la dicha para mí, socos se cansaban de llorar. Si doy yo la vida para ti, amante que jamás te olvidará. Y dime ahora qué más te puedo dar. 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 Mi niña, apareciste en mi vida. Como una música cantora, negra del alma. Como una música cantora, negra del alma. Si pudiera tocarte como la brisa, no querrías marcharte. De mis caricias, si pudiera tocarte como la brisa. De mis caricias, sí, hermosa amada, renació mi esperanza con tu llegada. Gracias tuya mi suerte por conocerte. En el amor que es tan inbonito a lo nuestro, a lo folclórico. Es tan fuerte la influencia extranjera de pronto en los bailes, la tradición, los chicos ahora, el reggaetor y todo lo demás. Qué lindo ver a estos niños como van aprendiendo lo nuestro, lo folclórico. Así que fuerte el aplauso y fuerte el aplauso también para sus monitoras que inculcan en ellos el amor por lo nuestro. Muy bien, pues, y la tía Paulina y la tía Marianela reciben de parte de nuestro encargado de cultura y biblioteca, don Patricio Swanton, la merecida cruz del Gulu Tren que es nuestro símbolo y obviamente el aplauso de ustedes que es lo más importante. El aplauso del público para que estos niños sigan realizando esto tan lindo que es mantener nuestras tradiciones. Desde Rosario, entre Viñas y Naranjos, las fotografías de rigor. Y obviamente invitarles a todos para que nuevamente les brindemos un aplauso y les despidamos del escenario del día de hoy. Fuerte el aplauso para Entre Viñas y Naranjos que hoy día nos deleitó con la música nuestra, pues, la cueca, la guaracha, los vals, todo lo más típico. Muy bien, ahí van saliendo los chicos y comenzamos ya a prepararnos para recibir nuestro siguiente grupo invitado. Yo quiero antes, de una manera bien especial, especialmente quienes vienen de afuera, ¿ya? Y que quieren conocer un poco de lo de Peumo, les quiero contar que aquí, a una cuadra nada más, está el colegio más importante de la comuna de Peumo, que es el Colegio Antonio de Zúñiga. Y allí hay una exposición totalmente gratuita de vestigios arqueológicos. Hay antigüedades, esculturas, pintura, para que ustedes vayan y conozcan parte de lo que es nuestro también, Peumo. ¿Ya? Y es gratuito. Así que, después de comer, de disfrutar de la música, pueden ir hasta allí y pasar también a conocer parte de esta, que es también parte de la cultura de nuestro pueblo. Muy bien. Están listos nuestros siguientes invitados. Los invitados, ellos es también un grupo folclórico, son jóvenes de la comuna de Rengo, que comparten, aparte de la amistad, un hobby que es el pasar el tiempo convertido en una pasión que es lo suyo, el baile. Dentro de esta actividad se dedican plenamente a lo que es nuestra danza nacional, la cueca. Y ahora, expresan en el escenario habilidad, coordinación, fuerza y elegancia. Y por sobre todo, la conquista que les caracteriza. Este grupo de jóvenes interpretan y difunden nuestra danza nacional en forma digna y respetuosa, afianzando los valores tradicionales de nuestra platea. Y dicen que la cueca anda por ahí, se acercó, los vio danzar y se enamoró. Desde ese momento, ella se hace presente donde quiera que se escuentre. Porque son su pasión, son pasión de la cueca. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Ya viene mi negrito, apuradito, ¡ay sí, sí! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Que te aguanto en el camino, ¡ay sí, sí! Que te aguanto en el camino, ¡ay sí, sí! ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 ¡Gracias! 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 Para esta pena Eternamente amarte Es mi condena Proyecta en cada caricia Una sonrisa ¡Gracias! ¡Gracias, gradual dicho rico! Buenas tardes Haciendo, baleade Arriba, la palma Sóngales los buenos ¿iz glútenlo? Quieres quedar la vela ¡Fa! ¡Gracias! Me quisiste, me olvidaste Mi vida me volviste a crecer Mi vida me volviste a crecer Zapatos que yo he desecho Mi vida me loco, vuelvo a poner Mi vida me quisiste, me olvidaste Si por nuevos amores me has olvidado Devuélveme la vida que me has robado Si por nuevos amores me has olvidado Que me has robado y si me devolviste Un corazón celoso y un alma triste Andaba te volviste, un alma triste Le ofreció verengudo y ya inocencia Mientras él se vertía entre sus trens Estamos tiqui, estamos taca Tiqui tiquiti, tiqui tiquiti, tiqui tiqui taca Ponte en el bar Esa yegua quiere ser robo gancho Y a dónde la van a ser, mojopadre En los paisales, güey Ay, 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 güey Caminando por la hacienda los maízales Ay, 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 de madrugada Un viajero clareando el alba Ay, 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 de madrugada Un viajero clareando el alba Se deslumbró entre la siembra de maízales Ay, 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 con el más Bello lucero clareando el alba Ay, 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 caminando por la hacienda clareando el alba Le ofreció ver el mundo Ella inocencia Mientras él se perdía entre sus trenzas de maízales Le ofreció ver el mundo Ella inocencia en los maízales Entre sus trenzas y Quedó enredado La china al purastero Ha enamorado en los maízales El amor en la hacienda Siembra que siembra los maízales El amor en la hacienda 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 Un día de primavera Con la luna de noviembre Mi morenito Con la luna de noviembre Mi morenito Sus ojitos Se asomaron Y un trajecito celeste Mi morenito Un día de primavera Mi morenito Largo fue el esperarte Mi morenito Mi corazón entregó A mí me grito Largo fue el esperarte Mi morenito A mí me grito Ay, sí Como te fueras Un pedazo del cielo Con mamadera De arrullo Mi negrito Mi morenito Alcanzado Que se sienta más fuerte El aplauso Para el grupo folclórico Pasión de la Cueca Que desde la comuna de Rengo Nos vinieron a acompañar Esta tarde A dar una pequeña muestra De lo que ellos hacen Fuerte el aplauso Chiquillos Reciban El cariño De toda esta gente Que viene a visitar La Expo Péumo 2018 La gran fiesta de la palta Vamos a invitar A nuestra autoridad Autorizada Para el productor oficial De la fiesta de la palta Don Patricio Swanton Hijo Para aclararlo también Para hacer entrega De la cruz De Gullutren Al grupo folclórico Pasión de la Cueca Que desde Rengo Como ya decíamos Quisieron también Estar presentes Recibieron la invitación Y por supuesto Que dijeron Si estamos presentes Con ustedes Vamos a mostrar Lo que nosotros Mejor sabemos hacer Que es mostrar la cueca Nos despedimos Con un fuerte aplauso A estos muchachos Y esperamos ver La próxima oportunidad Muchas gracias Gracias por ver el video A esta hora Revisamos los grandes Que están haciendo posible La transmisión en vivo Y en directo Desde acá Desde la Expo Peumo 2018 En esta décima versión La fiesta de la palta Damos las gracias A José Chávez Pérez Concejal Comprometido Con las grandes Obras de Peumo La rica torta Para su cumpleaños Matrimonios Bautizos O nomásticos Las tiene Delicias Jiménez También Atiende Banquetería Búsquenos En Facebook.com Como Delicias Jiménez O llámela Al Másico 69 417 87 817 Másico 69 417 87 817 Delicias Jiménez Presente En la Expo 2018 En la Escabra Hay un concejal Que está siempre contigo Así es Contigo en el folclor Contigo en el rodeo Contigo en nuestro Baile Nacional Contigo en Lo Social Y contigo En el diario Vivir De los Cabrinos Juan Pablo Flores Concejal Siempre contigo También Apoyando La transmisión En vivo En directo De la Expo Peumo 2018 En esta décima Versión De la Fiesta De la Palta De la